Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Hay risitas, buen rollo, no sé, no sé, me da buena espina esto Sí, sí, ¿por qué no? ¿Qué? Por favor, hermanito, si fueras tan amable, púchale play a la intro ¡Nos pueden demandar! Perdón ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Flashback Ay, señor, usted es bien gracioso, pero porque está bien, pende Más tarde, esa misma noche Ya terminé de hablar, señor Espera un poco Mucha atención a lo que vais a ver ahora porque puede ser que se os derrita un poco el cerebro Nani, Jiro ¿Eh? ¿Ale? ¿Mosikastéこれ Pingo hijeideru? Nani, Jiro ¡Ay! El amor Como vuelve de estúpida la gente Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable Por mí, por mí, sí, agárralo a chingazos Lo merece Ay, Hela, tú ya me conquistaste con esos ojos Tómame, tómame todo No, no que yo recuerde, no Exacto, por fin alguien con un poco de coherencia ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Yo lo siento, pero me tengo que reír Siori se ha caído ¿Está en la prensa de la prensa? ¿Está en la prensa? ¿Está en la prensa? ¿Tú no vas a hacer algo? No ¿Ves? ¡Eso es racista! ¿Tengo razón? ¿Pero tienes razón? ¡Ay, no! ¡Es que yo me muero! ¡Yo me muero! Ok, estoy exagerando, ¿sí? Me gusta el drama, ¿qué puedo hacer? No puedo, estoy paralizado de tanta lindura Hermano, si fuera tú saldría de aquí, vámonos, anda, vámonos de aquí Hombre, sí y no, a ver Te voy a matrear, ¿eh? Te voy a matrear, te voy a matrear, te voy a matrear Ah, qué suerte Pero espérate, espérate, vas a flipar Sí, claro, claro que sí, por supuesto que sí, sí, sí Me... ¿Perdón? Detalles, señor, usted no se fije en los detalles Bueno Un momento, ¿dónde queda la Knives en todo esto? No me digas, Scott, ¿la estás engañando? Tranquilo, Martín, Scott es un buen muchacho ¡Azoli! ¡Acábala! ¡Mate, Chiro-kun! ¡Yapari, ya me voy! ¡Nosotros no somos mujeres, así que no es lo mejor! Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser que me corte la salchicha ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado, menudo hijoputa? ¡Eh! ¡Máquina! ¡Máquina! Dijo que lo haría, pero no lo tomé en serio ¡G-Gome, ahora es Chico, por favor! ¡U-U-U-SITERE, me está bien! ¿Entonces estás de acuerdo? ¡Sí! ¡Genial desastre evadido! ¡Ano, ano, eh, Chiro-kun! ¡Vasí, me está bien, ya está bien! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- Que barbaridad Yo que tu amiga ya lo cortaba Yo te sugeriría que ya anduvieras Pero conmigo Amiga Que paso wey Que paso Atentos a esto que viene ahora Porque es sencillamente Maravilloso Bueno esto se pone interesante No digas eso mi amor por favor No digas eso mi amor por favor Ojo que esta historia lo ha tenido todo Amor Desamor Engaño Traición A la mañana siguiente No preguntes Solo gozalo También quiero vivir ese hermoso sueño Don Pool Ser taxista no es tan sexy como cree Y ya se acabo No hubo delicioso Si hicieran parejita Si van a hacer películas así mejor ni las hagan No 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 Gracias por ver el video.